Hola, y bienvenido a nuestro curso de inglés. Hello. And welcome to our English course. ¿Cómo presentarse en inglés? How to introduce yourself in English. En este video puedes aprender algunas frases, para presentarte en inglés. En este video, puedes aprender algunas frases, para presentarte en inglés. No creo que nos conozcamos. I don't think we've met. I don't think we've met. Quisiera presentarme. I would like to introduce myself. I would like to introduce myself. Permítame presentarme. Permítame que me presente. Let me introduce myself. Allow me to introduce myself. Let me introduce myself. Allow me to introduce myself. Mi nombre es José. Me llamo José. My name is José. My name is José. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llama? What's your name? What's your name? Soy Alicia, la novia de Peter. I'm Alicia, Peter's girlfriend. I'm Alicia, Peter's girlfriend. ¿Cuál es tu apellido? ¿Cuál es tu apellido? What's your last name? What's your surname? What's your last name? What's your surname? Mi apellido es Johnson. My last name is Johnson. My surname is Johnson. My last name is Johnson. My surname is Johnson. ¿Tienes un sobrenombre? Do you have a nickname? Do you have a nickname? ¿Puedes llamarme Ali? You can call me Ali. You can call me Ali. Todo el mundo me llama Ali. Everyone calls me Ali. Everyone calls me Ali. Mucho gusto. Gusto en conocerte. Nice to meet you. Nice to meet you. Encantado de conocerte. Pleased to meet you. Pleased to meet you. Es un placer conocerte. It's a pleasure to meet you. It's a pleasure to meet you. El placer es mío. The pleasure is mine. The pleasure is mine. ¿Cuántos años tienes? How old are you? How old are you? Tengo 37 años. I'm 37 years old. I'm 37 years old. ¿De dónde eres? ¿De dónde es usted? Where are you from? Where are you from? Soy de España. Soy Español. I'm from Spain. I'm Spanish. I'm from Spain. I'm Spanish. ¿Dónde naciste? ¿Dónde nació? Where were you born? Where were you born? Nací y crecí en España. Nací en un pequeño pueblo cerca de Barcelona, llamado Sabadell. I was born in a small town near Barcelona, called Sabadell. I was born in a small town near Barcelona, called Sabadell. ¿Cuándo naciste? ¿Cuándo nació? When were you born? When were you born? ¿Cuántos idiomas hablas? Hablo tres idiomas, inglés, alemán y español. Hablo tres idiomas, inglés, alemán y español. Hablo tres idiomas, inglés, alemán y español. ¿A qué te dedicas? ¿A qué se dedica usted? What do you do for a living? What do you do for a living? Soy arquitecto. ¿Y tú? I am an architect. ¿And you? ¿Dónde trabajas? ¿Dónde trabajas? ¿Dónde trabajas? Yo trabajo para una empresa de diseño gráfico. I work for a graphic design company. I work for a graphic design company. Yo trabajo desde casa. I work from home. I work from home. ¿Te gusta tu trabajo? ¿Le gusta su trabajo? Do you like your job? Do you like your job? Yo amo mi trabajo. I love my job. I love my job. Soy un estudiante. I am a student. I am a student. ¿Qué estás estudiando? What are you studying? What are you studying? Estoy desempleado. Estoy desempleado. I'm unemployed. I'm unemployed. ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? Soy español, pero vivo en Alemania. I am Spanish, but I live in Germany. ¿En qué parte de Alemania vives? ¿En qué parte de Alemania vives? ¿En qué parte de Alemania vives? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? What are you doing here? What are you doing here? ¿Qué te trae por aquí? 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 Vine por la conferencia. I came for the conference. I came for the conference. ¿La estás pasando bien? Are you having a good time? Are you having a good time? ¿Estás casado, o soltero? ¿Estás casada, o soltera? Are you married or single? ¿Estás casado, o soltero? Estoy divorciado. Estoy divorciada. I'm divorced. I'm divorced. Soy viudo. I'm a widower. I'm a widower. Soy viuda. I'm a widow. I'm a widow. Estoy soltero. I am single. I am single. ¿Tienes novio, novia? Do you have a boyfriend, girlfriend? Do you have a boyfriend, girlfriend? Do you have a girlfriend? Yo tengo novia. I have a girlfriend. I have a girlfriend. ¿Tienes hijos? ¿Tiene usted hijos? ¿Tiene hijos? Do you have any children? Yo tengo tres hijos. I have three children. ¿Cuántos hermanos, y hermanas tienes? How many brothers, and sisters do you have? How many brothers, and sisters do you have? Yo tengo dos hermanas. I have two sisters. I have two sisters. ¿Cuál es tu número de teléfono? What's your phone number? What's your phone number? Mi número es 6, 9, 8, 5, 5, 7, 7, 8. Mi número es, 6, 9, 8, 5, 5, 7, 7, 8. Mi número es, 6, 9, 8, 5, 5, 7, 7, 8. ¿Cuál es tu dirección de correo electrónico? What's your email address? What's your email address? ¿Mi dirección de correo electrónico es? My email address is? My email address is. Don't give up learning English. English can open new doors of opportunity for you. Thank you for watching. And have a nice day. I'll see you next time. Bye. 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 Gracias.